Visitó nuestra provincia el director de la película Ava Jai, Fernando Spiner, y tuvimos el gusto de conversar con él. Ava Jai tiene la particularidad de haber sido filmada en Amaicha y estar nominada para los premios Oscar. ¿Te quedas acá para siempre o venís conmigo? En esta oportunidad nos encontramos junto a Fernando Spiner, quien es director de Ava Jai, una película que está nominada a los premios Oscar y se encuentra acá en Tucumán. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Contanos, con respecto a esta película Ava Jai, que ha sido filmada gran parte aquí en Amaicha del Valle, ¿qué representa para vos el hecho de que haya tenido la bendición de la Pachamá? Bueno, eso es algo que sucedió en el proceso de la película. La película fue producto de la relación que establecimos con la comunidad Amaicha, que trabajaron en la película también, con los actores y técnicos de Tucumán, que participaron de la peli, y fue de alguna manera lo que se transformó en el espíritu de la película, de la pasión y del amor con el que la encaramos. Y bueno, gracias a la comunidad Amaicha, que efectivamente hicieron una bendición de la película y así ha sucedido hasta ahora. Básicamente, ¿de qué se trata Ava Jai? Ava Jai es un cuento de Antonio Di Benedetto, es la historia de un gaucho asesino que toma conciencia de ser un asesino y siente culpa por eso, e inicia un martirio. Ese es el relato de la historia, es una especie de western de gauchos, es una película de gauchesca, con un elenco muy importante, Pablo Cedró, Moro Anguileri, Nazareno Casero, Claudio Risi, el Pumagoiti, Fontoba, bueno, más o menos esa es la línea general de la película. ¿Considerás que Ava Jai va a ayudar a que la gente argentina confíe más en el cine argentino? Porque muchas veces el cine argentino es premiado en el exterior, en Argentina mucho no se lo consume. ¿Pensás que a partir ya sea del secreto de sus ojos, también esta película, Ava Jai que ha tenido una muy buena repercusión, ¿considerás que la gente va a decir, bueno, voy a ir más a ver cine argentino? Bueno, eso debería ser producto de una serie de cosas, no creo que una película lleve más gente por sí misma solamente, tiene que tener relación con una política de Estado, con maneras de proteger el cine argentino, de favorecerlos, porque tiene una competencia muy difícil, con grandes tanques de Hollywood, con películas que ya están metidas en el acervo cultural de nuestra sociedad, y que es muy difícil competir con ellas, tiene que haber protección para el cine argentino, porque el cine argentino es nuestra cultura, es nuestro idioma, son nuestras historias, es nuestra tradición, y tenemos que defenderlo. ¿Tu vida cambió a partir de Ava Jai? Sí, la vida de un cineasta siempre cambia a partir de cada película que puede hacer, porque condensa muchas vivencias, mucha búsqueda, un camino largo, difícil, así que sí, espero que así siga sucediendo, que cada nueva película, cada nueva vivencia me modifique y me haga mejor. Fernando, desde ya, desde Interview, te felicitamos por esta nominación, y esperemos que otro Oscar pueda venir a la Argentina. Ojalá, ojalá, es una cosa muy difícil, son películas muy importantes las que hay, pero ya es un halago muy grande ser la Argentina, que pueda, representando a nuestro país, tener una nominación para el Oscar. Muchas gracias. Gracias a vos. ¡Ava! 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 Julia no puede hacer eso, el pobre le ha salvado la vida. Este es el hombre sin miedo, cuyo cuerpo se alimenta del pan celeste, y de una bebida que no es de este mundo. ¡Ruleta, gaucha, carajo! ¡Ava! 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 Ine Computación Tene curso a tu futuro Empeza a capacitarte hoy Ine Computación Cursos de Secretariado Ejecutivo en Relaciones Humanas Diseño gráfico, diseño web, programación web, multimedia y animación Incomputación, Cresóstomo Álvarez, 777, San Miguel de Tucumán Franquicias disponibles Sus tributos vuelven en obras Moratoria para contribuyentes del SISI, SISCA, TEN y otros tributos Regularice su situación y obtenga importantes descuentos y beneficios Prórroga hasta el 25 de noviembre Los esperamos en 24 de septiembre 334 De lunes a viernes de 8 a 17 horas Municipalidad de San Miguel de Tucumán Viva la ciudad Ente Cultural Tucumán Cultura para todos Gobierno de la provincia de Tucumán FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social Es la seguridad Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán Queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital Geovisión Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar por ejemplo las siguientes funciones Automatización Pan Tilt Zoom Esta función permite controlar una cámara de movimiento automáticamente Cuando un objeto se mueve frente a la cámara, esta puede seguir su movimiento VST Video Seguridad Tucumán Telefonos 0381-156-429-007 o 156-090-223 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video